Música Entonces, miren lo que voy a hacer Lo primero que voy a hacer es un texto Entonces con Mograph voy a utilizar Motex, este que está acá PIN Y aquí en Motex este lo vamos a animar Seleccionamos acá y en vez de que diga Motex, le vamos a colocar Coloquemosle Motion Enter, Graphics Y qué tipo de letra vamos a seleccionar Seleccionemos A ver, uno bonito Uno bonito, puede ser un Segoe Puede ser, por qué no Y aquí nosotros podemos determinar la profundidad Y vamos a poder previsualizar la cantidad de subdivisiones que queremos meterle al texto Podemos mirar la cantidad de subdivisiones que tenga el texto También podemos previsualizar los Caps Pero voy a hacer lo más interesante Voy a coger el texto Y voy a animar Y voy a animar desde ceros Desde el principio Y voy a hacerle click aquí Y aquí le voy a crear un fotograma clave En mi fotograma número 3 Voy a escribir la palabra M Y le voy a generar un fotograma clave Y le voy a generar un fotograma clave En el fotograma número 5 Le voy a colocar La armó Genero, hago control click acá para un fotograma clave Y así yo puedo empezar a hacer aparecer mis textos Entonces voy a pausar el video Y voy a terminar de hacer aquí la animación Listos En mis primeros 15 fotogramas He animado Motion Pero adicionalmente En este punto En los Caps Yo le voy a colocar Digamos que en el fotograma número 6 Aquí En el fotograma número 15 Yo le voy a generar Un fotograma en Caps Inicial y final Y luego aquí por ejemplo En cuestión de 5 fotogramas Yo le voy a colocar Fillet Cap Y lo mismo Fillet Cap Coloquemosle mejor Fillet Cap acá Fillet Cap Fillet Cap Y ahora si quiero borrar el fotograma que hice De animación del Fillet Cap De esto Porque lo que hice fue como repisar encima El valor del uno encima del otro Voy a revisar lo que hice Entonces Me voy para el menú Window Y voy a cargar mi Timeline Que está aquí Timeline Dopsheet Y me queda la ventana flotante Y yo puedo ampliar acá Y si se dan cuenta Tengo mis valores de Fillet Cap acá Estos valores que tengo acá Son idénticos a los que tengo acá Entonces solamente tengo que seleccionar Estos de aquí Y los elimino Y con eso Puedo seguir trabajando acá Y ahora Le voy a generar aquí en los caps Fillet Cap Fillet Cap Y le voy a asignar fotograma en los pasos Listos Y ahora Voy a seleccionar aquí En el fotograma número 5 Voy a darle Por ejemplo Tres pasos Y que se me amplifique el texto Por acá por ejemplo Y lo mismo Aquí Tres pasos Y digamos que lo voy a amplificar Por ahí un 9 Y le genero fotograma clave A estos dos Y ahora Puedo agrandar De hecho lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a arrastrar ese fotograma clave Y lo voy a bajar Dos fotogramas Y aquí en el fotograma número 15 Selecciono este fotograma Le doy clic con el botón derecho Y le doy copiar Y me paro en el fotograma número 15 Y le doy pegar Con eso Estoy copiando y pegando los fotogramas Para poderlo animar Y ahora Voy a hacer una animación de entrada Es decir Que el texto va a entrar así como Como A la velocidad Entonces Voy a seleccionar estos fotogramas Y los voy a desplazar al futuro ¿Cómo selecciono desde aquí Desde la línea de tiempo Este bloquecito de fotogramas? Hago clic en la línea de tiempo La arrastro Y si se dieron cuenta Que apareció como una franjita gris Yo la voy a desplazar Por ejemplo aquí En el fotograma número 80 Y ha quedado mi animación desplazada Y ahora En esta posición Yo voy a seleccionar mi Motex Voy a hacerle Auto King Y aquí le voy a colocar Y aquí le voy a colocar Mi fotograma en posición Voy a apagarle escala Y rotación Activémosle solamente Posición y rotación Y le genero Y le genero un fotograma clave acá Y luego Me voy para la posición inicial Y me voy por allá Para el final Y desplazo el motion Por allá De tal manera Que cuando yo le dé play A mi animación Él llega Y pum Entonces Hago play a mi animación Chan Listos Y ahora Vamos con la parte divertida Ahora voy a hacerle Una cama de pelotas A esta escena Para meterle Las dinámicas De Físicas Lo primero que voy a hacer Es Voy a crear una esferita Y con esta esfera Yo le voy a bajar sus valores Y en vez de que tenga 24 segmentos Voy a dejarle que tenga Por ahí 12 Y el radio Lo voy a manejar Bien pequeñito Hagamos de cuenta Que sea una piscina De pelotas pequeñita Y ahí le subí a 14 Como para que queden Más grandecitas Y ahora Voy a seleccionar El mograf Y voy a seleccionar El cloner Y el cloner Se me ha creado Y está solito No tiene ningún objeto Debajo Le voy a asignar un hijo Que va a ser la esfera Y mi esfera La arrastro Y se la pongo Al cloner E inmediatamente El cloner La vuelve blanca Y me ha generado 3 Pero Yo puedo seleccionar El cloner Y le puedo decir Que el tipo De Multiplicación Va a ser de Rejilla Girt Array Y ahora Este Girt Array Para que me ahorre Memoria Le voy a hacer clic En que me haga Render De instancias Para que no me quede Muy pesado Con eso Yo puedo aumentar La cantidad De pelotas Aumentando Los valores De cantidad En X En Esto es Y Y en Z ¿Listos? Y ahora Voy a repartir Estas esferas A lo largo De esta distancia Más o menos Para que no se me vayan A chocar entre sí Ahora Selecciono el cloner Y lo voy a desplazar Más arriba del piso Y voy a apagar El Motex Para poder ver bien Lo que vamos a hacer Y ahora Voy a crear Un plano Y este plano Es el lugar Donde van a estar Exacto Va a ser el piso Donde van a chocar Mis esferas Hasta ahí está Ahora Voy a seleccionar El plano Y le voy a Aplicar El primer principio De dinámicas físicas Que tiene Cinema Y ese lo encontramos Con un tag Que se llama Simulation tags En la ventanita De simulation tags Hay uno que se llama Rigid body Y que es lo que hace El rigid body Es Usted me hace el favor Y se queda quieto Y me va a chocar Contra todo lo que se le venga Y usted se va a quedar Inmóvil Indestructible Y ahora Al cloner Yo le doy Clic con el botón derecho Y selecciono Simulation tags Y ahora le voy a colocar Collider body Untao Simulation tags Collider Y lo único Que tengo que hacer Es darle play Ups Me equivoqué Me equivoqué De modificador Entonces Simplemente El collider Va para el plane Y al cloner Le asigno El simulation tags Y le asigno Rigid Es decir Collider body Es para que se estrellen Contra él Y el rigid body Es para que se activen Todas las dinámicas Gravitacionales Y ahora Lo único Que va a pasar Con estas pelotas Es que cuando yo le doy play Van a caer en bloque Es como si hubiera sido Un bloquecito Esto que quiere decir Que si yo selecciono El cloner Y lo roto Un potitito Por ejemplo En esta posición Y le doy play Él se va a acomodar Como si fuera una caja Pero Si yo selecciono aquí El cloner Y le quito El render instances Y le doy play También Apply tag to children Es decir En collision Selecciono Apply tag to children Es decir Asígneme El mismo tag A todos sus hijitos Y también Le tenemos que decir Que en individual elements Le vamos a colocar Top level Es decir A todos sus hijos En todo nivel Y ahora si Le damos play Por favor no me haga quedar mal Y ahora si se regaron Ahora voy a revisar Por que salieron estalladas Ah Dense cuenta Por que es Porque entrada Ya están pegadas Ellas en este nivel Entonces Yo selecciono el cloner Y arrastro su distribución En este punto Y me cercioro De que no se estallen Le doy rebobinar Y le damos play Pero esperen Aún hay más Yo le puedo decir Aquí al cloner Que lo voy a desplazar Y lo voy a dejar Justo en este lugar Que no me vaya A tocar el piso Y ahora Al rigidbody Le voy a decir Que en sus dinámicas físicas No se active inmediatamente Aquí dice El trigger Que es el activador No se active inmediatamente Sino cuando alguien Se estrelle contra él On collision Y se acuerdan Que teníamos un motex Aquí Que va a llegar Así en escena Ahora Yo le doy play Al motex Y Va a quedar ahí No va a pasar nada Él ya está animadito Pero Ahora lo que yo voy a hacer Con el motex Es Dale click Con el botón derecho Simulation tags Y lo voy a volver Un collider body Es decir Todo lo que Él se va a volver Un elemento activo Para estrellar A los demás O que todos los que Se estrellen contra él No lo afecten a él Sino que él Golpee Y ahora Le damos play Ahora démosle Por ahí unos 200 frames De duración Y le damos play Quedaron flotando Porque nadie las golpeó Pero ¿Qué pasa Si yo al motex Le aumento La velocidad Es decir Yo cargo aquí Mi ventana De Timeline Y yo a este motex Le digo que no me llegue En esa velocidad Sino que lo haga En cuestión De 20 De 30 frames Hagamos lo que llegue En un segundo Esto obviamente Aumenta la velocidad Y cuando yo le doy play Pum Puede ser Y al cloner Yo lo puedo seleccionar Y aquí puedo ver La masa La fuerza Y las propiedades Del cuerpo Cuanto quiero Que rebote Y por ejemplo Aquí En elastic limit Están otros valores Mucho más avanzados Que por ejemplo Los podemos arrastrar Digamos que El nivel de elasticidad Sea de 5000 Y hay otro Que se llama Damping Pongámosle El 100% Y volvamos a repetir La simulación No ha cambiado mucho La idea es que Cuando llegue El motion Y lo golpee Los mande a todos Para que haga Explotar La escena Otra cosa Que también puedo hacer Es Cambiarle los valores A la rejilla Y En vez de decirle Que tenga 4 de altura Que tenga Por ejemplo Solamente Dos Los escalo Los bajo Un poquitico Y lo mismo En esta posición No, ahí ya seguro Algo va a pasar Y démosle play Por allá Mandó una Voy a alejar Un poquitico Para que puedan ver Play Ahora Está en manos De ustedes Para que practiquen Con Movimiento Y Simulación De dinámicas físicas Un poquitico